¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos a continuar con el modo historia tenemos dos ramales de las misiones de los monteros tenemos esta misión de espada que se llama sentencia de muerte mata a los tres come mierdas come mierdas que asesinaran a mi padre Dani los tres tenientes que ayudan a matar a mi padre están en el hotel casa de viento deben morir hoy y luego tenemos esta otra de cielos abiertos de Alejandro que nos dice que destruyamos los cañones antiaéreos ya he destruido yo algunos un poco fuera de cámara venga vamos a hacer esta sentencia de muerte vale vamos a ver donde esta espada esta por aquí a ver parece que si ahora os comento un poco no este es Alejandro ahora os comento un poco los progresos que he hecho yo en el tema de inventario y demás espada esta ahí si señor Dani y esta es espada no puedo dormir cierro los ojos y lo único que veo es a José y a sus tres cerdos de la iglesia quiero matar a esos hijos de perra te dije que hice contacto visual con uno de ellos el hijo de puta me sonrió me sonrió mientras mi papá moría los encontramos gracias a los soldados que se unieron los tres tenientes se encuentran de fiesta en un hotel estoy muy ocupada con estos reclutas así que no puedo irme pero quiero que tú mates a esos tenientes Dani mátalos a todos y asegúrate de que José recibe el mensaje muy bien vale le haremos llegar el mensaje muy bien dónde nos indica el mapa que está esta gente a ver vale está ahí bueno vamos a ir un poquito a no a pie porque a mí me gusta mucho ir en el helicóptero ya le he cogido gusto por cierto voy a enseñaros un poquito el arsenal mira que además tenemos aquí vale bueno tenemos el furioso vale que es un nuevo supremo vale que hace con una especie de onda expansiva tenemos un lanzagranadas que ya hemos desbloqueado me he quitado el de los cohetes tenemos este lanzagranadas llamado el caballero vale le hemos echado unas cuantas mejoras y demás tenemos una nueva metraladora ligera que también he desbloqueado vale que tiene también unas cuantas mejoras vale y el francotirador el svd aquí lo veis que no tiene nada que ver con el que teníamos vale por cierto aquí me está diciendo a un arco de poleas hemos desbloqueado vale si luego lo probaremos más adelante también tengo un lanzador por aquí pero hace mucho daño pero me quedo con el lanzagranadas lo prefiero vale y a ver esperate un momentito que le damos un poquito más pues poco más si algunas prendas por aquí por ejemplo pantanales de prisionero velocidad de movimiento por reducción de ruido mejora mucho la velocidad de movimiento afecta ligeramente al ruido que hace esa muerte no yo tengo equipado ahora mismo los de francotirador que me permite mejorar la reserva de munición para fusil porque es el arma principal que estoy usando y me está yendo muy bien por cierto a ver los vehículos que me centro un poquito los vehículos los vehículos los vehículos por aquí vale tenemos coche tenemos tenemos varias opciones para el tema de los vehículos tenemos avión que no me gustó nada el control que tiene vale y tenemos el helicóptero que es sin duda para mí la estrella hay luego una especie de de overcraft no sé si sabéis lo que es una especie como de barca que lleva como una hélice muy grande que también es parecido a una especie de de helicóptero no sé bastante curioso lo he visto por ahí pasa que no lo he traído al refugio y al no traerlo al refugio no lo puedes pedir en cualquier momento si lo veo por ahí lo traeré venga vamos a eso es llevamos nuestro vuelo bueno luego también el tema de puestos por aquí tenemos una una base que tenemos que que capturar y a su lado tenemos también un punto de control vale no te la van a venir a llegar con el helicóptero fijaos que vista chicos vamos a ver 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 madre mía uff Lars ya dije bueno lo he venido comentando durante la serie que el juego se ve muy muy bien en el tema de exteriores paisajes escenarios los efectos climatológicos están muy conseguidos, pero el modelado de los personajes me sigue sin convencer lo veo como de generación anterior si es cierto que este de Far Cry 6 es una especie de Far Cry mid-gen, lo llaman es decir, ha salido al comenzar la nueva generación y parece que bueno pues como que arrastra arrastra diseños y demás de la generación anterior yo creo que ya dentro de poco empezaremos a ver juegos de PS5 que aprovechen bien la potencia de la máquina voy a acabar con esos tres comer mierdas vale, vale vale, pero yo el control lo voy a tradicionar por aquí vale, hay alarma, lo bueno es que ya la he visto por aquí un aterrizaje un poco adiós, adiós, adiós un poco así de aquella manera pero bueno vale, veo que hay un helicóptero patrullando no va de largo vamos a ver que vemos esa cámara pero yo he visto una alarma por ahí me ha parecido ver una alarma que pasa que este helicóptero a una vueltas ese helicóptero tiene que caer vamos a quitarnos de momento la cámara del medio adiós agachados que no nos veo así que encima se están cachoneando, ¿no? mira, hay un francotirador ahí un francotirador fuera francotirador que con este francotirador que tengo yo la cosa cambia mucho vale ya, ya lo sé espérate a ver, a ver, a ver ajá, te he visto exacto fuera de alarma vale venga su león, ¿eh? me indica que están justo al otro lado de esta pared vale si, los oigo, los oigo espera así que aquí hubiera algún sitio por donde entrar ajá por aquí vale te he visto vale que tranquilo está esto si hay tres peces gordos aquí cargamos para coger munición joder que fiesta están pegando mírate, estoy viendo ahí estás vale vale bueno vamos a ver, a ver aparta aparta Cholizo vale mira lo que tenemos aquí para ustedes espero que sepan apreciar que de grandioso honor y que disfruten de su estancia de nuevo felicitaciones por este increíble logro histórico cuidado es peligroso cuidado no ve cuidado vamos a ver si Cholizito le puedo entretener general general jose castillo los terroristas atacaron a los mejores que se tumban antes de asustarme les garantizo que eso no funcionará pues como saben nada me asusta perfectísimo vale no hay más guardias por aquí cuidado ahí estás escúchale mierda no quiero tonterías vamos Cholizo vamos a ver dónde estáis a la arma rápido es aquí para ahora ya me voy a hablar más a la finca está escapando regresa Cholizo el objetivo está escapando oye Rojas tu objetivo está saliendo del área voy 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 entendido gracias no me la van a dar por fracasada ya verás a ver es este por si acaso el objetivo está escapando no el objetivo está medio la casa o por lo menos me aparecía ahí a ver no hay alarma exactamente no tendré refuerzos vale aquí esto es por Carlos imbécil eso bien ya ha caído indica más enemigos por aquí ya está uno de tres vale estaban los tres aquí o solo había uno solo uno de tres hay más gente hay que seguir mirando dentro de la propiedad si es que de hecho me dijeron que había tres no sabes tanto en recargar cojones no no hay más pero no hay nada pero nosotros no están aquí claro lo que no es tan El único momento en el que soy feliz es cuando te estoy montando Calígula Pase lo que pase siempre tendremos el rancho y los artes de Celes en la cresta lanzas altas Beso mi amor, estará en el rancho este Vale, uno de ellos Vale, y el tercero Habrá más pistas por aquí Miremos A ver ¿Se ha pasado? Vale Vale Seguimos mirando Uno estará en el rancho, el otro A ver Cerrado 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 Ahí he encontrado eso Puerta cerrada Vale, hay un avión que está patrullando Vale, vamos para arriba Cuidado El avióncito va a caer Vale, vamos Piso para arriba Es lo que nos queda por mirar Esto puede ser agresivo y costoso ¿Qué es ese ruido tío? ¿Una televisión o algo? Castillo El doctor Edgar Reyes inventó una solución A esta plaga en la humanidad Desde nuestro querido A ver ¿Qué me ha visto tío? A ver ¿Qué me ha visto tío? ¿Qué me ha visto? ¿Te ha salido el icono? Yo creo que se ha buleado el icono ese Aquí no hay nada Vale, aquí no hay nada Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada Una de dos A ver aquí Eso es Una radio fuera Aquí tiene que haber una pista ¿Quién me está viendo? Leer Una carta Nota escrita con retulador Orado No será colombiana Pero tampoco es que estés pagándote el vicio Aún así Este ladrillo hará que nieve en Yara Al menos durante un tiempo Ya no sientes la cara En Estados Unidos La llaman Raya del Hollywood Pero cuando haces una Aparecen los trozos de manteca Que usaba mi abuela Para hacer tortillas Diría que te lo tomes con calma Pero en tu profesión No tiene sentido pensar En cuando te jubiles Llámame cuando se te acabe Pero esta vez Espero que tengas efectivo No, eso no es A ver ¿Quién me está viendo? ¿Hay algún guardia por ahí? Es un puñetero avión este Que está dando vueltas por aquí Es que está como si me viera el avión Pero dentro del edificio no me puede ver Que fallo, eh Vale, pues aquí Nada Por ahí no puedo salir Tiene que haber alguna pista Donde está el otro teniente Por aquí Venga, bajemos Indica algo el mapa A ver Hay que seguir buscando pistas De donde puede estar el tercer teniente El segundo lo tenemos localizado Está con un caballo en un rancho ¿Me ha dicho algo ahí? Leer No No, eso no es El cáncer es devastador Tanto para la víctima Como para su familia El tratamiento Por más agresivo y costoso Pero ponerlo Aquí es donde hemos visto Lo de Lo de ese A ver Pero aquí no hay más pistas, macho Por lo menos no la veo Para que buscan al otro lado Pistas ¿De dónde puede estar? A ver Ahí veo Una habitación abierta A ver Bueno Eso es enfermo Esto lo es, tío Ropa aquí tirada Aquí hay una nota Aguas termales San Gómez Estimada teniente Peña Como usted sabe Actualmente Debe a la empresa Un total de 46.047,29 pesos Y ahora no Los cargos se detallan a continuación Bueno Bien El pago para realizarse con ché Y tarjeta de crédito En su próxima estancia Como siempre Pero vamos a ver La primera semana Teniente Ah Unas aguas termales Un spa Hora de acabar Con este par de imbéciles Venga Uno de ellos es una mujer, ¿no? Vale Pues ya nos podemos ir de aquí ¿Qué hago? Me cargo al avión Que está patrullando Directamente a paso de él Pues tengo un lanzagaran Ahora sí que lo puedo enchufar Pero bien, eh Vamos a mirar A ver qué nos dice el mapa Uno De ellos Está aquí En el valle de fuego ¿Vale? Y el otro está aquí Bueno, pues Vamos a por este Que está más cerquita Pero necesito un vehículo Para desplazarme Está a 400 metros Y ya veo el vehículo Que me coge Aunque quizá me interese Mejor un caballo Ahora que lo digo Porque puedo atravesar Por el Por medio del bosque Y eso sí Voy a coger el caballo Bueno, veo que el avión se ha ido Que estaba patrullando O sea, que genial Venga Vamos Qué buen caballo A ver Por aquí Cuidado, cuidado No te vuelvas loco No te vuelvas loco Por aquí Por aquí Ahí va Cuidado Todavía no Pero creo que sé dónde están Bien A ver Tengo un helicóptero ahí Pero Creo que me voy a tirar Va a ser mejor tirarme Directamente Vale Porque está en aquel punto Venga Eso es En el traje de aero Llego en un momento Vale Vale No, no, no No, no, no Este es un punto idóneo Aparte que hay ahí Algo para coger Piezas Venga Saquemos nuestro móvil Vamos a echar un vistazo A ver qué le vemos Un oficial Vale Ahí veo un oficial No hay tiradores Por ningún lado Sí, mira Franco tirador Sí, ya, ya Lo que no veo Son alarmas Eso es buena señal, ¿no? Hola, perrito Vale El perrito va a caer también Vale Pues ese francotirador Nada más Nuestro amigo Está ahí dentro, ¿no? Vale Vale Vamos allá Vamos a empezar El primero que tiene que caer Es nuestro amigo El francotirador Venga Quédate quita Un momento A ver el oficial Y el perro Oficial también tengo el cance Para darle desde aquí, ¿eh? Ah, mira Ahí hay otro Vale Por aquí no hay nada A ver Qué pocos guardias hay, ¿eh? La verdad Venga Quitecito, ¿eh? Será un momento nomás Adiós Perfecto Vale Vale Este está ahí justo Que no lo puedo dar Estoy muy lejos No llego No Yo quería saltar Para tirarme en paracaídas A ver Ahora Quédate Eso Mejor Mira Estoy viendo que hay más guardias A ti ni te voy a marcar Vas a caer directamente Quieto Perfecto A ver Se ha sentado Sí que te ha sentado, ¿no? Quieto Ahí un momentito O quita, mejor dicho A ver A ver Mierda Mierda Está cubierta No la he podido dar Mira, aquí voy a tener mejor tiro Ay, de aquí sí que no te libras Mierda Había otro guardia que no había visto Fuerzas especiales Hay un cuerpo aquí Claro Hay un cuerpo Pero de nada te va el cuerpo Vale A ver Nuestro amigo el teniente Fuera, teniente Vale Viene el perrito a tocar los narices No, se va a parar Pues yo creo que ya estáis todos Para Cuidado El perro es lo que me indica Eh, una granada Vamos a ver si te encontrará mejor por otro lado Por aquí Granada Anda, que hay una trampa Mira que cabrón el perro Chorizo Chorizo En marcha Vamos Chorizo A ver Espérate Tengo que darle al otro lado Creo que esto lo puedo desarmar yo Me parece No Tengo que pararles Alejarnos un poco O sea que esto puede hacer ruido Pero bueno Creo que he acabado con Contro los guardias Ay, el pobre chorizo Buen chico Buen chico Si Vale Venga, hay alguno más por aquí Cuidado Cuidado Ahí Hay, hay más por ahí Vale, le veo Fuera médico Vamos chorizo Venga Métete para allá y dice él Vamos chorizo Ahí Este es el que me Buenas noches Eso es Buen trabajo Chorik Venga Yo creo que ya Guardias Creo que no quedan Tengo silenciador En esta metralladora De todas formas A ver Vale Bien Munición No hay más guardias Que voy a hacer Cercionarme Aquí hay uno Está un poco lejos Pero A lo mejor Me lo puedo quitar De un plumazo Venga Quieto Quieto Está un poco lejos No creo que me vea Esto va a hacer más Venga Vamos a por el teniente Ve Este con la metralladora Fuera Desde aquí Es que el tengo blanco A ver Está por aquí Que lo sé Es que estoy oyendo La radio de un guardia ¿Hay un guardia por aquí? Vale Te he visto Tú eras Esta es la teniente ¿No? El rango No te protege Esto es por Carlos Bien Vale Hola Tengo una actualización Ok Dile adiós A esa come mierdas Que le gustaba Pasar el tiempo En el spa Tenía gustos raros Bien Que se joda Vale Quédate 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 Estaba muy lejos Estaba muy lejos A ver No sabes ni por dónde Te están viniendo Las balas Fuera Muy bien Bueno pues ya que estamos aquí Voy a coger La caja de las FND Que está aquí de enfrente Y vamos a ir a por el último de los tenientes Está ahí Tiene que estar por aquí Concretamente ahí Vale Aquí estás Genial Pálvora Idóneo para hacer mejoras Vale Y aquí me indica Con una exclamación Que hay algo Que es eso Que hay ahí Vale No Es Zona de pesca De peces candil Ah bueno Vale Vale Y desde este punto Donde estoy yo Aquí Me manda Al valle de fuego Aquí Venga Perfecto Pues mira Es todo carretera Así que necesito un vehículo Necesito un vehículo A ver Que es eso Que hay ahí Me pone una exclamación Ah es un tipo de esto De la guerrilla Ahí vamos Mierda Una trampa tío Me la he comido Pasa nada A ver Donde está el Donde está el Nota que estaba aquí Ha desaparecido Es ese Se va corriendo Pero ven aquí Chico Ven aquí Que querías hablar conmigo Hace un momento Dime una exclamación Se ha bugeado yo creo Se habrá tirado al río O algo Vete a saber Bueno pues nada Necesito 1300 metros Necesito un vehículo Chicos Un vehículo Que no sea una barca Porque desde aquí Con la barca Esa no voy a hacer nada Y no hay ningún vehículo Cerca tío No me digas Pues vaya No hay ni un solo vehículo Ah si hay un coche Vamos a cogerlo Ese tío Bien Bueno Cacharro que no veas Pero bueno Por lo menos Anda Fuera 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 la música Que ya me ha saltado el copyright En algún capítulo Y eso que estoy siempre Muy al loro Que te la macho Que te la macho Eso es Vamos a darle cañita Estamos a un kilómetro Luego yo fuera de cámara Voy cogiendo todas las cazas De las FND De los escondites Y demás Y prefiero así Lo que es la serie Que estoy grabando Centrarme en lo que es Las misiones principales Y algunas Ayuntaréis que haremos A este me lo llevo Por delante ¡Upa! ¿No tienes nuevos reclutas Para disparar? Coño No pueden disparar derecho Debería enviarlos A esa academia Que fuiste tú Bah Solo aprendí a fregar Inodoros Y decir Sí señor Son buenos Te cuidarán No lo sé Eres la mejor guerrillera De la vista Me admira Usa eso a tu favor Eres un mentiroso Rojas Lo sé Vale Vale Parece que hay buen rollo ¿No? Entre ellos Entre espada Y Dari ¿No? Rancho de Francisco Vale Vamos a examinar el terreno Mira Estoy bien de allí El señor guardia ¿Qué es? Vale Mira Como estás solo Vaya Justo se mueve el cabrón Vamos a movernos ¿No hay un terreno elevado Para observarlos? Parece que no Yo voy a bordear un poquito Vale Cuidado Si te quedas sietecito un momento Por aquí Eso es Debo tener cuidado Quien me ha visto Tío Espero que no haya alarma Espero que no haya alarma Mucha gente veo yo aquí Tú eres él Fuera Vamos Joder Lo que aguanta este ¿No? No os preocupéis Y voy a acabar con todos vosotros Pero ahora De otra manera Espada Ya está ¿En serio? Sí Están muertos Vamos Eso parece No sé cómo agradecerte Esto significa justicia para papá Significa más que eso Significa que logramos que José salga de su escondite Y le mostramos a esa mierda de que estamos hechos Tienes razón Tienes razón, carajo Gracias, Daniel Lo perdí El objetivo es simple Tomaremos nuestro futuro Y dejar hallar a su vida en el caos Ajá Viene el nuevo médico Vamos a empezar a que vuelen cabezas aquí No, cambia franco Eso es ¡Joder, la granada! ¿A dónde la caña la tiras, tío? ¡Allí! A ver Que bueno es que no hay alarmas ¿Qué es ese ruido, tío? ¿Infelino por aquí? ¡Vete! Ahí voy a ponerse de allá con nosotros, ¿sí? Ahí voy a ponerse de allá ¡Vale! 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 ¡Ay, mierda! ¡Vale! ¡Vale, muévete! ¡Vale! ¡Tiene una puntería, tío! ¡Fíjate dónde me están dando con un rifle, eh! ¡Vale! ¡Fuera, ahí! ¡Qué puñetas! ¡Fúera, tío! ¡Fúera, tío! ¡Fúera, tío! ¡Que tarda mucho! ¡El lanzagranal es lo malo que tiene que tarda mucho! ¡Estáis sin vergüezas! ¡Yo ya no me escondo, vamos! ¡Lo he hecho descubierto! ¡Qué puntería que tienen! ¡La madre que les parió! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Qué cabrón es, tío! ¡Adelante! ¡Venga! ¡No me da a ninguno! ¡No me digas! ¡Tranquilo! ¡Tenemos francotirador! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fúera! ¡Fúera! ¡Fúera que puntería tienen los mamones, eh! ¡A ver! ¡Si te he visto! ¡Fúera! ¡Lo tengo en la mira! ¡Cuidado! ¡En la mira no lo tienes! ¡No mientas! ¡Fuera! ¡Vamos a... ¡Va a casera! ¡Dinamita! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Un cartuchito! ¡Estoy muy lejos para darles con la dinamita! ¡Toma! ¡Supremo listo! ¡Venga, acercados! ¡Ahora nos vamos a reír! ¡Eso! ¡Hombre a nosotros! ¡Eso! ¡Fel puñetas! ¡Hala! ¡Dije que no iba a dejar uno vivo! Vale. Tenía que llevarme esto por aquí. ¿Hay alguno más, no? ¡Supfusil! ¡Hay un par de guardias por aquí! ¡Perfecto! ¡Bien! A ver qué hay por aquí. Mira, munición. Hay que coger recursos. Nos pueden venir muy bien. A ver. Vale. Estoy viendo, tonto light. ¿Qué te crees que no te he visto? Se piensa que no lo he visto. Hostia, que vienen más, eh. ¡Vale! ¡Ribra! ¡Está pesado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ah, el tonillo! ¡Hala! Sargento Noriega hace puñetas. ¿Y tú dónde sales? Por aquí. ¿Ya? Ahora sí que estáis todos fritos, ¿no? ¡Uf! ¡Qué cositas para coger, eh! Medicinas, que no viene muy bien. Bien. Arriba me ha parecido ver que brillaba algo. ¿Ya? Vale. Bueno, pues yo creo que aquí ya está prácticamente todo hecho. A ver, hay un par de cositas más para coger. Un caballo perseguido por... Un coyote, creo. A ver, ¿qué es esto? Un territorio de caza, ¿no? Zona de caza de pumas. Bueno. Ya le echaremos un vistazo. Por cierto, tengo que enseñarles lo del tema de la pesca, ¿eh? Que está... Está muy curioso. Muy curioso. Mira, munición. Genial. ¡Eso! ¡No! ¡No! Venga, recarga, lanzaronadas. Que todavía nos reímos un poco más. Ha venido un coche de esos. Ha venido un par de... Un par de coches han venido, ¿no? A ver. ¿Alguien más? Hay otro coche de esos. ¡Alarles por los tostados! Los esfuerzos especiales. ¡Alarles por los tostados! ¡Cúbreme! ¡En mi camion! No, venga que este es... ¿Este? El del camión se está flipando. El del camión se está flipando. Joder, chaval, ha explotado el camión Venga, tengo aliados aquí Echadme una mano, chavales Bueno, espérate que se ha bugueado Que se ha bugueado y no es capaz de venir Y me van a matar Porque mira, se ha quedado medio lelo El aliado Fijaos, se ha bugueado, chaval Viene chorizo, sí, pero el chorizo no me puede reanimar Voy a morir, voy a morir porque se ha quedado bugueado El aliado que tenía que acercarse ¿Vienes o no? No, se ha quedado gilipollado Y ahora no sé qué pasa, si le están disparando o qué Vale, toma por culo porque se ha quedado bugueado Ya he visto unos cuantos bugs, eh En lo que va de juego, eh Ya he visto unos cuantos Bueno, la misión está hecha, ¿vale? Estamos a la puerta del rancho Larguémonos que aquí ya no hacemos nada Vale Por aquí Espérate que le eches La misión está hecha Vale, pues para finalizar el capítulo Lo que voy a hacer es Hacerme con este puesto Así que voy aquí Con un viaje rápido Bueno, esto es la universidad Que, bueno Me hice con ella ¿Vale? Oye, oye, ¿a qué? No sé quién me ha dicho Oye, oye Vale ¿Qué me ha llamado? Que me ha dicho Oye, oye ¿Ha sido esta? A ver Según los rumores Los soldados dejaron algo de equipo En la residencia escasa de Lodo ¿Puede que valga la pena revisar el lugar? Gracias Vale A una búsqueda del tesoro ¿Vale? ¿Dónde está? Ah, mira No está muy lejos de dónde estamos Pero bueno No quiero entrar todavía en esperanza Así que Vale Mirad Esto es lo que os dije yo Que parece una feria de overcraft Así como una hélice ¿Vale? Lo que pasa es que El que yo vi anteriormente Era volador Este es Que va pues Como si fuera un vehículo terrestre Bueno En tal caso Vamos a hacer Nosotros Este puesto Y de camino Voy a parar A coger esta caja liberta Así que empecemos Por la caja liberta ¿Cómo se va esto chavales? Esto se va muchísimo Y fuera música Cojones Vale Quieto ahí Se va muchísimo El vehículo ese Vale Esto está debajo del puente Por lo que veo A ver Por aquí tiene que estar Debo mantener ¿Qué es eso tío? Hostia Un cocodrilo tío Me cago en rosa Cabrón No vamos Que me ha metido un viaje El cocodrilo Que flipas ¿Solo hay uno? No Vienen dos Ahora hay cocodrilo Hostia No Hay más de dos Muévete 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 Un cocodrilo tío Ala Hace puñetas Carre de animal Dañada Pero bueno A ver La caja Me indica que está por aquí Eso es Camisa de prisionero Equipo para el pecho Equipo para el pecho Vamos a ver La camisa de prisionero Esa camisa Me permite A ver Consigue más gasoil Metal y medicina Bueno no está mal Cuando quiera farmear Pero de momento Me quedo con la que tengo Y vamos a continuar Ahora Al puesto Mira aquí tengo Contrabando Vale vamos ahí Punto de control Ahí Vale está a 300 metros Voy a ir a pie Acento Porque si ahí ha habido Tres cocodrilos Puede haber Cuatro Cinco O seis Menos cocodrilos Tío Vamos a quitaros el arma Que vamos más rápido Eso es Disfrutando del paisaje Chavales Mira Es que me dice Que hay por aquí Claro Voy a coger Voy a coger esto En un momento A ver ¿Dónde me indica Que está? Aquí Estoy justo Encima Arsenal de las FND Vale Pero si yo estoy encima Porque habrá una entrada Subterránea O algo así A ver Por aquí tiene que haber Una entrada O algo Mira Sabía yo A ver Anda Y hay como cojones En el centro Está cerrado Vale Tendrá que entrar En esa zona Y eso también Está cerrado Bueno ya volveré aquí ¿Vale? Se tiene que poder entrar Por algún lado Y por aquí Seguramente Ya tendré tiempo De mirar Venga Sigamos A lo que veníamos Hay un enemigo Por aquí Me dice ¿Y esto? Bloqueado ¿Una puerta ahí? ¿Qué hace esa puerta ahí tío? A ver Se ha bugueado Y aparece una puerta Aquí en medio Alba Toma el pórtulo No sé que hace una puerta Ahí en medio Al bosque Joder Qué bugazo Chaval Una puerta En medio Al bosque tío ¿Vamos bien? Sí Es que me la ha desmarcado Eso es Una puerta ahí En medio De la nada A ver Cuidado Cuidado A tomar las bellas Bueno mal Que tengo el salto este Propulsado A ver Punto de control Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a rutinar un poco Tenemos gasolina Medicinas Piezas Vale Te estoy viendo Vamos Aquí no suele haber alarmas En estos puestos Atención Adiós 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 Tú eres el siguiente Tres Y yo creo que no va a haber más guardias La alarma está ahí ¿Vale? ¿Qué pasa? Chorizo Tranquilo Ah Que hay una puerta Coño Gracias Chorizo No la había visto Vale Sí Hay un guardia Hay un guardia ahí dentro Vale No os preocupéis Le vamos a coger Eso es No se lo espera Que vaya a entrar yo por aquí Vaya La puerta está cerrada Cuidado Cámara Te oigo la tos Está por aquí ¿Verdad? Esa alarma Esa prueba de balas Esa prueba de balas Pues la desactivamos Bien Vale Ya están todos los guardias Solamente queda Destruir el cartel De las FND ¿Dónde está el puñadero Cartel de las FND? Allí Vale Con el alza Con este Bien Vale Cerculletas Estupendo Vamos ya Hemos subido El nivel Voy voy Primero Espérate que tengo Mucho Usamos la llave ¿A qué cositas? Una nota Vale Nada de importante Esto A ver qué hay Bien Pólvora Esto siempre nos viene bien Vale Medicinas Bien Metal Metal Bien A ver Aquí gasolina Cuéntame Los hombres Los hombres de castillo En el fuerte esperanza Tienen como rehén Alguien de los nuestros ¿Crees que puedas ayudar? Gracias Fuerte esperanza Objetivo del ejército Vale ¿Dónde queda eso? Fuerte esperanza ¿Cuál es el fuerte esperanza? Ah Aquí Vale Vale Bueno Este le vamos a hacer El siguiente Ya Vamos a atacar Esta base Vale Vale Perfecto Oye Por cierto Eso que me Me cae de color blanco ¿Qué es? Ah Una historia de Yarana Vale Vale Bueno En tal caso amigos Buen punto para dejarlo aquí Como siempre digo Gracias por pasar Gracias por echar unos minutillos Yo creo que no me he dejado nada por coger ¿Verdad? Bueno Hay alguna cosilla así menor Vale Gasolina y arandelas Pero bueno Pues otro Otro puesto con el que nos hemos hecho Por mi parte nada más Chicos Os mando un saludo Nos seguimos Nos seguimos viendo por el canal ¿Vale? Cuidado mucho